Guardar parte del dinero que ganamos para imprevistos, para invertir en algún proyecto personal o para cuando nos hacemos mayores es algo muy importante, una práctica a la que cada vez se suman un mayor número de españoles. De hecho, en la actualidad 8,2 millones de nosotros ahorra a través de seguros y 7,5 lo hacen a través de la apertura de un plan de pensiones. Los españoles ahorramos más que algunos europeos, pero menos que aquellos a los que nos queremos parecer. Es el caso de suizos, daneses o ciudadanos de los Países Bajos, líderes en Europa en esto del ahorro. Las familias suizas presiden el primer puesto en el ranking del viejo continente, ahorrando uno de cada cinco euros que ganan el 19% de todas las rentas de ese hogar. Un ahorro que contrasta con la capacidad media de un hogar español, que es de tan solo un 2%. Para emular a los suizos, cada persona ocupada en España debería reservar 6.400 euros al año sobre lo que ya está ahorrando actualmente. Los seguros de ahorro los hay de muchos tipos y son un instrumento mediante el cual la aseguradora se compromete a abonar al asegurado una cantidad de dinero en una fecha establecida si el beneficiario sigue vivo. Además de un instrumento de ahorro, es un seguro con cobertura en caso de fallecimiento. A diferencia de otros productos como los planes de pensiones, en los de ahorro se garantiza una rentabilidad que dependerá del tipo de interés al vencimiento del mismo.